el año pasado encendimos una grandiosa llama hacia el éxito este 2024 seguimos pensando en grande el rally más épico que se haya visto se acerca si el año pasado fue rally activo ahora será legendario aparta la fecha porque el próximo 7 de septiembre la arena ciudad de méxico será el escenario para el evento mi life más gigantesco que se haya visto una explosión de abundancia y liderazgo donde los sueños y la riqueza se transforman en realidad rally épico 2024 arena ciudad de méxico volveremos para superarnos porque sólo milan supera a omni live hola hola todos qué tal cómo están bienvenido bienvenida a nuestro miércoles de entrenamientos de todos los miércoles estamos compartiendo capacitaciones que son muy vitales e importantes para nuestro negocio así que bienvenido a todos y a todas el día de hoy empresario mi life bueno están poniendo en el chat salud de barcelona saludos aida hasta barcelona así que bueno salud salud para todos muy importante producto en mano lo primero y también muy importante verdad tener como siempre les comparto mente abierta corazón abierta y también muy importante que tenga tu producto en mano pero también un papel un cuaderno y lápiz para anotar porque es muy importante que tú vayas tanto aprendiendo visualmente auditivamente pero también es muy importante que vayamos escribiendo en nuestro cuaderno verdad un consejo que te puedes que te compre un cuaderno exclusivamente para entrenamiento para capacitaciones de negocios de ahí tú vayas vayas llevando todos los apuntes que tú necesitas por ahí veo a varios de ustedes ya listos con su cuaderno y su lápiz felicidades muy bien y bueno hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante en el negocio un tema que nosotros en nuestro equipo reforzamos eh muchísimo siempre estamos compartiéndolo y siempre lo estamos afianzando y eso es algo que nos ha ayudado a nosotros a crecer y ayudarle a nuestro equipo a ganar y que tengan resultados que el plan de ganancia eh convirtiéndote en bronce suprim y a la vez alcanzando el cuarenta por ciento y justamente de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y vamos a compartir cómo llegar al bronce suprim y al cuarenta por ciento de simultáneos a través de un plan de ganancia porque es muy importante que cuando nosotros estamos en un milag no importa cuánto tiempo lleves si llevas eh meses año o quizás día inscrito dentro de la compañía muy importante que eh tanto tú si ya eres bronce suprim o un nivel superior manejes muy bien esta estructura porque todo verdad si todo aquí tenemos visión de negocio y cuál es la visión de negocio llegar a ser diamantes si tú tienes visión de negocio visión diamante la base de este negocio se llama bronce suprim esa es la base del negocio porque bronce suprim hacen plata suprim plata suprim hacen oro elite y oro elite hacen diamantes premieres entonces si te das cuenta la base de un milag la base del plan de compensación y el negocio está en el bronce suprim y porque creen ustedes que justamente ahí donde un milag siempre siempre tiene permanentemente bonos que la gente se está ganando apenas en no es como los bonos de liderazgo en acción que son bonos de temporada en un milag hay bonos que son permanentes y también hay bonos que son de temporada como eh los viajes ¿verdad? que se se van calificando y cada año cambian los viajes y los destinos eh bonos como los de ahorita bonos de menudeo que son por cinco meses por ejemplo o bonos como el bonos como el de liderazgo en acción que les estoy contando entonces esos son bonos de temporada pero ¿por qué creen ustedes que bonos como el bronce suprim novato plata suprim y emprende son bonos que siempre están fijos dentro del plan de compensación o dentro del plan de ganancia de un milag porque un milag sabe que es muy importante esa estructura dentro del negocio así que bueno vamos a ir entrando eh en materia ¿verdad? y les voy a poner un videíto que nos habla acerca de lo que nos pide el plan de compensación para eh llegar al bronce suprim lo que pide el plan de compensación normalmente ¿sabes cómo convertirte en un empresario bronce suprim? es muy fácil te conviertes en empresario bronce suprim cuando realizas mensualmente mil puntos personales y tienes tres líneas activas entre todas tus líneas deben realizar por lo menos dos mil puntos grupales recuerda que en este nivel serás acreedor al 10% del reembolso de inicio rápido un 10% de reembolso por nivel de tu primer nivel y un 5% de tu segundo nivel el bronce más alto te está esperando estás muy cerca de llegar a las alturas muy bien y eso es lo que nos pide el plan de compensación para llegar al bronce suprim pero ahora les voy a compartir uno que nos habla acerca de lo que nos pide el plan de compensación para llegar al 40% y por qué les pongo estos dos videos porque con lo que les voy a compartir el día de hoy se van a dar cuenta que llegando al bronce suprim a la vez podemos llegar al 40% ¿sabes cómo llegar al 40% de descuento? es muy sencillo completando 4000 puntos en un lapso no mayor a dos periodos mensuales consecutivos en cada periodo mensual sólo se considera se considerarán múltiplos de mil recuerda que sólo se pueden tomar los puntos de los empresarios de tu organización que no tengan el 40% de descuento y que no dependan de alguien que lo tenga se considerarán los puntos de hasta tres niveles de línea descendente en cada periodo mensual deberás completar por lo menos 500 puntos personales si completas de 500 a 999 puntos personales en un periodo mensual podrás tomar los puntos de tu organización que sean menores de mil puntos y los excedentes de múltiplos de mil de cada una de tus líneas de hasta tres niveles para que con estos puedas completar otros múltiplos de mil con tus puntos personales si completas mil puntos personales en el periodo mensual puedes tomar todos los puntos de tu organización de hasta tres niveles que no tengan el 40% y que no dependan de alguien que lo tenga de esa forma el 40% de descuento se otorgará en el pedido inmediato posterior de haber completado el puntaje si lo conseguiste con puntos personales en caso de haberlo conseguido con apoyo de tu organización el descuento lo obtendrás en el mes inmediato posterior de haber alcanzado el puntaje mantente imparable y aprovecha los beneficios del 40 por ciento de descuento el éxito morado te está esperando muy bien entonces en estos dos vídeos que acabamos de compartir ahí nos explica qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar tanto al bronce supreme como el 40% de descuento y como les decía al comienzo nosotros convirtiéndonos en bronce supreme que es la base del negocio nosotros podemos tanto lograr el bronce supreme como el 40% en el mismo mes que nos va a permitir eso tener mayores resultados y para mí el bronce supreme y el 40% de descuento son clave y son bases dentro del negocio entonces hoy vamos a compartir un plan de ganancias de bronce supreme y 40% que para mí es el despegue al éxito a mí me encanta muchísimo explicarle esto a las personas nuevas a los que van comenzando en el negocio porque es muy emocionante ver cuando gente de tu equipo gente nueva de tu organización va comenzando y se va ganando su topo en simultáneo ahora que estuvimos la semana antepasada en extravaganas tuvimos la bendición el privilegio de ver a una de las empresarias de nuestra organización de nicaragua subir al escenario en extravaganas donde Antonella les dio sus reconocimientos el bronce supreme el bono novato eso yo les digo era un sueño que teníamos empezar a ver gente de nuestra organización subir a esos grandes escenarios online y eso se va cumpliendo poco a poco y lo que yo les voy a compartir el día de hoy es exactamente lo mismo que yo le explico a la gente de mi equipo y por eso es que tienen los resultados que tienen y por eso tenemos mucha gente que se va ganando los bonos novato los bronce supreme gente que se ganó los multiplica el año pasado porque así como nosotros trabajamos y es lo que nosotros le explicamos a nuestro equipo y lo primero que tú tienes que hacer para convertirte en bronce supreme y llegar al 40% de descuento es hacerte un plan de acción eso es muy importante y muy vital y lo primero es saber qué debo hacer qué es lo que me pide a mí el plan de compensación hoy no te voy a enseñar qué es lo que pide el plan de compensación básico porque eso te va a llevar a lo mínimo y si tú quieres tener un despegue al éxito tienes que desde el día uno que estás comenzando en tu negocio tirarle al máximo y algo muy importante es saber qué es lo que voy a hacer y el bronce supreme que nosotros explicamos y compartimos es lo siguiente hacer 2.000 puntos personales, 4.000 puntos grupales y tener 5 líneas activas ese es el bronce supreme que nosotros explicamos dentro de nuestra organización y muy importante tener en cuenta cuál es el ciclo del negocio el ciclo del negocio es ventas, reclutamiento y seguimiento si nosotros todos los días estamos haciendo esas 3 acciones básicas dentro de nuestro negocio nosotros vamos a ir teniendo resultados esto es algo que nos comparte y nos dice siempre nuestro mentor Walter Sánchez que dentro de nuestro negocio nosotros tenemos que hacer ventas, reclutamiento y seguimiento ventas, reclutamiento y seguimiento es el ciclo de negocio el ciclo de acciones que nosotros tenemos que llevar todos los días así que cuando no estemos teniendo los resultados que nosotros queremos dentro de nuestro negocio revisemos si las actividades diarias, si las acciones diarias que estamos haciendo en nuestro día a día dentro del negocio me está dando ventas, me está dando reclutamiento y me está dando seguimiento ventas para tener dinero todos los días que oxigeno en el bolsillo reclutamiento para crecer tu organización e ir construyendo tu cheque y tu patrimonio y seguimiento primeramente a ti, saber si te estás tomando el producto y también seguimiento a tus clientes, a las personas que tú les distribuyes el producto y también seguimiento a las personas que tú vas reclutando y que vas invitando al negocio porque recuerda que es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad cuando nosotros invitamos a alguien a que entre a Unilife, a que esa persona tenga resultados claro está que los resultados en Unilife y Segundo se dan de acuerdo a lo que la persona quiera porque aquí nosotros no obligamos a nadie, aquí nosotros lo que hacemos es imparar ¿verdad? a que las personas logren sus sueños pero aquí no obligamos a nadie porque querer que alguien quiere es como sostener una pared para que no se caigan pero sí es muy importante hacerle seguimiento a las personas de nuestra organización para enseñarles a que ellos vayan teniendo resultados siempre y cuando ellos quieran tenerlos también y muy importante porque cuando nosotros vamos comenzando en Unilife decimos pero bueno, ¿cómo hago esos mil puntos que me pide el plan de compensación para hacerme el proceso de tiempo? bueno, muy sencillo, aprender a mover paquetes de productos y aquí les comparto un ejemplo si tú, por ejemplo, vas comenzando en el negocio una forma de lograr tus mil puntos personales es esta por ejemplo, moviendo paquetes de productos y si tú, por ejemplo, en el mes distribuyes 5 cajas de mando y 7 packs, es decir, 7 dúo de cafecino plus con teatino o termogente de limón como se llama en tu país si tú, por ejemplo, distribuyes estos productos son 19 productos en total eso te va a dar una ganancia que aquí lo puse por países de 290 euros para los que están en España 9.220 Córdoba para los que están en Nicaragua 6.790 lempiras para los que están en Honduras y 260 dólares aproximadamente en Estados Unidos eso te da a mover estos paquetes de productos en el mes que son 5 cajas de mando y 7 packs de cafecino plus y teatino de limón básicamente son 12 clientes en el mes y si tú esos 12 clientes en el mes le vas dando seguimiento yo te aseguro que mes a mes esas personas te van a ir recomprando productos y quien no necesita energía hoy en día todas las personas necesitan energía para eso está el mando y cuántas personas hoy en día no disfrutan tomar un té y un café y además de eso quieren lograr su peso ideal pues para eso tenemos el termogén el té de limón y el cafecino plus entonces aquí es un ejemplo, ¿verdad? tú de acuerdo a lo que tú quieras lograr pues tú dices no, pues yo como el producto que más me tomo es el los plus o un óptimo también pues tú mismo o tú misma puedes ir armando tus paquetes tanto de productos de nutrición como productos de cosmética si los tienes en tu país y tú mismo te puedes ir armando paquetes de productos que tú quieras distribuir en el mes y así pues tú te vas poniendo la meta para llegar a esos mil puntos mínimos que te pide el plan de compensación para llegar al bronce supreme entonces lo puedes ir armando puedes ir distribuyendo clips de cuidado facial de kit anti mancha de kit anti ecne kit de cuidado facial del día a día entonces tú vas armando tus paquetes de productos pero es muy importante para que tenga una visión o un camino o un enfoque de cómo lo puedes lograr pues digas bueno, si yo empiezo a distribuir estos paquetes de productos pues me va a dejar tanto de ganancia y a la vez hago tanto ¿Ok? entonces esto es muy importante y bueno ¿Cómo construimos esa estructura o esa organización? ¿Verdad? Bueno, aquí se lo voy a a ir explicando gráficamente ¿Verdad? Y bueno aquí por ejemplo como les decía que el bronce supreme eso es algo importante porque tú dirás bueno nos pide X cantidad de líneas activas mil puntos personales pero bueno ¿Cómo se construye el bronce supreme? de la siguiente manera este de tú que estás comenzando y como les decía el plan de compensación nos pide hacer mil puntos personales y el bronce supreme que nosotros explicamos lo puedes lograr con cinco líneas activas el plan de compensación en realidad te pide tres pero en realidad si tú como te digo tienes visión diamante y visión de negocio pues te invito a que hagas la multiplicación del cinco por cinco y nosotros explicamos el bronce de la siguiente manera tú mil puntos personales tener cinco personas de primer nivel que cada una de ellas hagan 500 puntos personales a más y también ayudarle a ellas a que inscriban a una persona cada una que haga también 500 puntos personales a más porque es muy importante que cuando nosotros llegamos al bronce supreme tener tanto primera y segunda línea porque de acuerdo al plan de compensación de OmniLive por tus primeras líneas te van a pagar el 10% más algo que se llama reembolso de inicio rápido que un 10% adicional en los tres primeros meses y por las segundas líneas te pagan el plan de compensación un 5% más un 5% adicional de algo que se llama reembolso de inicio rápido de segundo nivel un bronce supreme perfectamente se puede construir con primeras líneas si tú solo afilias cinco personas y entre todas te hacen por ejemplo cuatro mil puntos entre esas cinco personas mil cada una pues son cinco mil y tu mil pues che llega al bronce supreme pero qué pasa si no tienes segundas líneas estás perdiendo de ganar comisiones porque ya en bronce supreme tú tienes derecho a cobrar por las segundas líneas pero si no tienes segundas líneas pues estás perdiendo ahí dinero y qué va a pasar pues no vas a ganar por las segundas líneas porque no las tienes y porque es muy importante que empieces a construir tanto primeras líneas como segundas líneas porque eso se va se llama multiplicación y eso es algo muy importante dentro de nuestro negocio la multiplicación si tú tienes cinco primeros niveles pues que cada uno de esos cinco tenga cinco pero qué va a pasar tú afilias cinco personas cada una de ellas hacen 500 puntos personales ellas van a llegar al 25% y si ellas afilan también a una mínimo que también haga otros 500 puntos cada una de ellas qué va a pasar tu primer nivel va a llegar a 30% de descuento tu segundo nivel va a estar al 25% y si le enseñas al segundo nivel a que haga lo mismo y lo mismo es que va a ser una explosión de bronce supreme y una explosión en el crecimiento del negocio entonces esto por ejemplo tú te propones en un plan de dos meses y esto tú lo logras en el mes uno esto esto tú lo logras en el mes número uno y aquí te pones el ejemplo tú por ejemplo en el mes número uno logra el bronce supreme de esta manera y qué va a pasar contigo llega al bronce supreme y a ver quién me dice cuántos puntos nos pide el plan de compensación para llegar al 40% a ver quién me dice tienen abierto sus micrófonos cuántos puntos porque recuerden que miramos los videitos al comienzo cuántos puntos pide el plan de compensación para llegar al 40% 4 mil puntos mil puntos personales durante dos meses puede ser consecutivos en el primer mes dos mil o en el segundo mes dos mil o a su vez mil puntos personales de uno y tres mil grupales estoy bien el 40% no bronce supreme para el 40% cuántos puntos nos pide el plan de compensación lo dijo bien al inicio cuatro mil puntos eso es lo que nos pide el plan de compensación para llegar al 40% cuatro mil puntos y qué pasa si yo me convierto en bronce supreme y logro esta estructura que les estoy mostrando en pantalla cuántos puntos personales tengo mil y si tengo cinco líneas activas que me hacen cinco mil puntos cuántos puntos tengo en total cinco mil más mil son en total seis mil puntos y si el plan de compensación me pide cuatro mil para llegar al 40% cuántos puntos llevo ya en total hay seis mil entonces llego o no llego al 40% logrando nuestra estructura si llego llegamos al 40% y además de eso convirtiéndonos en bronce supreme entonces en el mes uno qué pasa contigo logra el bronce supreme y el 40% de descuento eso sucede contigo en el mes número uno bronce supreme y 40% ok entonces qué va a pasar en el mes número dos vamos a pasar a la otra parte en el mes número dos qué va a pasar contigo de acuerdo a las bases y de acuerdo a lo que has logrado como en el mes vamos a hablar en el mes presente ahora en marzo cierra el mes como bronce supreme el 40% qué va a pasar contigo en abril entra entra a concursar al incentivo novato te gana el bono bronce supreme de segundo nivel va a ganar por venta de producto y a la vez va a tener tu cheque entonces te puede llevar dos bonos un dos en uno porque en un solo mes te puede llevar dos bonos el novato que te puede llevar un lugar de acuerdo al país donde estés revisa descargate la base en tu zona de empresario y revisa cuántos lugares hay aquí en España son tres el primer lugar 320 euros segundo lugar 240 y el tercer lugar 180 si no me equivoco y el bronce supreme de segundo nivel son 300 euros entonces básicamente en cuestión de dos meses tú estás llegando llegando al bronce supreme el 40% en el mes número uno y en el mes número dos estás compitiendo por el bono novato logran volviendo a repetir la estructura porque para ganarte el bono de bronce supreme segundo nivel tienes que volver a repetir la estructura en el segundo mes entonces repitiendo la estructura te lleva automáticamente el bono bronce supreme de 300 euros o 300 dólares en el resto de países y te estás llevando dos bonos en un solo mes que te puedes llevar vas a estar ganando por distribuir productos y a la vez estás construyendo tu cheque entonces eso es algo impresionante porque en cuestión de dos meses cuando te enfocas con una persona nueva y cuando esa persona se enfoca y dice yo voy por eso se deja ayudar y dice yo voy por esos resultados en cuestión de dos meses las personas pueden estar teniendo muy buenos resultados en el negocio y les pregunto alguien que en dos meses está viendo buenas ganancias con el negocio más de 600 euros o más de 600 dólares en bonos un cheque aproximadamente de 200 euros o dólares a más y viendo ganancias por producto ¿creen ustedes que esa persona se vaya a quedar en el negocio? ¿sí? yo digo que sí esa persona se queda en el negocio porque está viendo el resultado ¿y qué pasa si esa persona continúa en ese camino y una vez que ya logró en estos dos meses esa meta le enseña a esos cinco que inscribió a que logren exactamente lo mismo ¿a qué bono creen que se va esa persona o a qué nivel sube? sube a un nivel muy importante en OmniLive que se llama plata supreme y si esa persona es decir esa persona nueva lo logra en dos meses y en los siguientes dos meses le enseña esos cinco que inscribió a que hagan exactamente lo mismo que hizo ella aparte de que se hace plata supreme y se lleva el bono de 480 euros 17 mil por dos o 500 dólares aproximadamente en el resto de países ¿qué va a pasar? va a tener cinco bronces supreme abajo es plata supreme y se lleva también el incentivo en prende que es un bono muy muy bueno y que a veces estamos desaprovechando por no tener la información o por no manejarlo y pudimos ver por ejemplo que Travaganas Testimonios de personas teniendo tremendos resultados con el incentivo en prende que si por si no sabían cuál es el incentivo en prende quizá lo voy a compartir para que se den cuenta porque una vez que le ayudamos a esa persona a que logre el proceso en el 40% de esta manera y esa persona ayuda por ejemplo a sus cinco a que también logren lo que esa persona ya logró se va a ganar este siguiente incentivo con la atención enciende tu arranque emprende 2023 el camino al éxito es momento de que tú y tu organización crezcan de manera explosiva incentivo emprende 2023 180 días para que coseches éxitos en el camino llegues a la meta y hagas crecer tu negocio independiente hazte bronce supreme el primer mes el segundo gana cualquier nivel de los incentivos bronce supreme y para el tercero sube de nivel durante este periodo de un arranque extraordinario recibe entrenamiento exclusivo para lograr la próxima meta en los siguientes meses ser plata supreme y ganar el incentivo avance adicional a esto gana desde 100 y hasta 300 dólares extras por cada ganador de incentivo bronce supreme que generes en tu organización por cada uno ilimitado así que tú decides cuánto quieres ganar además gana un lugar exclusivo en una de las convenciones de emprendedores 2023 un espacio para reforzar el camino y planificar tus futuros éxitos con ovni live completa este camino y acompaña a tus empresarios a lograrlo junto contigo busca ya las bases de este nuevo incentivo enciéndete y explota todo tu potencial jonathan no tienes audio como les decía si por ejemplo una persona nueva o tú que aún no has logrado el bronce supreme dentro de un ilai te propone esta meta comienza por ejemplo vamos a hablar del tiempo presente en este mes marcas tu bronce supreme por primera vez en el mes de marzo en abril te gana el bono novato te gana el bronce supreme y en los siguientes cuatro meses le enseña a esos cinco de tu equipo que logren exactamente la misma meta va a ganarte por consecuencia el incentivo es prende y por aquí les quiero compartir un testimonio tremendo de una empresaria de nicaragua que justamente ha aprovechado estos incentivos para crecer mire de nicaragua de la tierra de la mismo universo y yo les quiero dar lo primero que nada gracias a dios por la vida por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy a mi familia porque esto lo hago por mi esposo por mis hijas por mis padres y a la Silone que es mi patrocinadora que es bien intensa yo le dije un día ¿qué tengo que hacer? decime solo explícame lo que yo lo voy a hacer así tal cual y le he hecho caso en todo lo que me explicaba y hasta el día de hoy hago el negocio un día así en la tarde también en la noche también me duermo tarde haciendo el negocio y me levanto haciendo el negocio y hoy el único consejo que le doy a todas las personas que están aquí por primera vez es que sean intensos no firmen por firmar a mi no me sirve alguien que firme y no compre alguien que no firme que firme perdón y no consuma o que no venda necesitamos gente que quiera trabajar gracias imagínense vean tremendo testimonio de esas personas una empresaria de Nicaragua que se ganó el incentivo bronce supreme es decir vino haciendo esta carrera comenzó con el bronce supreme luego el novato aquí le voy a poner porque tomé foto de lo que ella imagínense una persona bien enfocada puede tener estos mismos resultados que ella está logrando por ejemplo vean se ganó el bronce supreme el novato primer lugar multiplica el avance multiplica la distribución y en enero de este año se ganó el emprende imagínense esta persona comenzó en agosto del año pasado y ahí empezó su carrera Alexa entonces si se dan cuenta si se puede y ahí la subieron extravagana ni siquiera como como plata supreme ya la subieron como un premier y todos esos bonos se ganó en cuestión de seis meses que es el incentivo emprendido ya y eso esto mismo que le acabo de enseñar es lo mismo que nosotros le enseñamos a nuestro equipo y aquí les pongo el ejemplo por ejemplo nosotros esto es lo que le vamos enseñando a las personas de nuestra organización y aquí por ejemplo esta es una persona como les decía al inicio en extravagana tuvimos la la bendición de ver personas de nuestro equipo que se ganaron estos incentivos y aquí les voy a poner esta fuerza aquí les comparto por ejemplo esta imagen aquí por ejemplo como les decía ella es Jacqueline ella también es de nuestra organización y como les decía ella también ahí tiene los dos bonos uno detrás del otro pero ahí tenía el bono de primer lugar del bono novato y también el bono bronce supreme de nueve mil Córdoba en Nicaragua el de segundo nivel que son trescientos euros o trescientos dólares entonces se dan cuenta que si se puede cuando nosotros le enseñamos a las personas y le abrimos la visión de negocio en Unilife y la persona dice yo quiero porque algo que dijo tanto la de Nicaragua el video como la pastora de Jacqueline que nos dijo ella en un momento por ejemplo que nos dijeron esta persona por ejemplo Jacqueline que de mi equipo que nos dijo ella que tengo que hacer oigan bien ella nos dijo que tengo que hacer enseñenme que tengo que hacer que yo voy a hacer entonces cuando una persona te dice que tengo que hacer y está con la actitud y está con la emoción esos son los resultados que la persona puede tener y hay personas que a veces dicen porque de acuerdo a la mentalidad que cada uno tenga pero es que si yo le enseño eso la gente se va a asustar o si es que la gente no lo va a lograr porque ella no recuerda que tú eres el responsable de lo que le enseñas a las personas de tu organización y recuerden cuando una persona es nueva la persona no sabe nada de Unilife no sabe de plan de compensación no sabe de puntos no sabe de estructuras no sabe nada y de acuerdo a la visión de negocio que cada uno de nosotros tengamos y a la visión del negocio que nosotros demostremos a esa persona así van a ser los resultados y así va a ser la visión que esa persona también va a tener entonces es muy importante también si ya llevamos tiempo en el negocio o estás comenzando en el negocio que tenga una visión de negocio millonario que tenga una visión de negocio en grande porque lo que tú le enseñas a una persona nueva eso es lo que la persona nueva va a conocer y eso es lo que la persona va a hacer si tú le enseñas a ir por el por poquito a ir por el mínimo eso es lo que va a hacer pero si le enseñas a tirarle alto a ir por el máximo eso es lo que la persona va a hacer entonces tú como empresario patrocinador eres el responsable de abrirle y mostrarle la visión en grande a esas personas ¿ok? así que bueno básicamente esto es lo que nosotros hacemos este es el plan que nosotros le vamos proponiendo a las personas y bueno me gustaría saber si alguien tiene alguna duda alguna pregunta acerca del bronce supreme el 40% pues estamos bastante claros todos bueno ahí nos ponen que información más hermosa gracias muy bien espero que hayan tomado nota y les sirva de aprendizaje alguien que tenga alguna duda o aporte que quieren hacer ¿qué tal vamos? ¿bien? ok pues si ha quedado bastante claro pues les deseo muchísimo éxito recordemos que mañana tenemos junta de oportunidad para que no se la pierdan recordemos que cada junta de oportunidad es una oportunidad justamente para poder crecer nuestro negocio recuerden ventas reclutamiento seguimiento y en la junta de oportunidad ya sea en eventos presenciales o salas de zoom tenemos oportunidad para seguir creciendo nuestro negocio y presentar la oportunidad a otras personas así que no se pierdan la junta de mañana tenemos una invitada tan yurtado que es mamá y va a estar compartiendo cómo ella está haciendo el negocio para que no se lo pierda ok así que bueno muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes y buenas noches y perdón 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 pueden abrir sus micros y nos vemos en los próximos entrenamientos saludos a todos muchas gracias Jonathan adiós muchas gracias gracias muchas gracias Jonathan saludos otra vez ¿otra vez con el consejo? sí maryalena ¡Vamos! ¡Alcances todos tus objetivos y te propongas nuevos retos! Sabemos que los incentivos OVNI Life no solo te motivan a crecer, también te impulsan a seguir avanzando y trascender. Te mereces todo nuestro reconocimiento, porque gracias a tus logros, este gran sueño morado continúa. Tu éxito siempre será la mejor recompensa. ¡Gracias!